Miren amigos, la naturaleza Aquí se siente más fresco Sí, arriba Miren los árboles gigantescos ¿Ya vieron las pelotitas de algodón? Sí, es un ceibo Imagínense esos palos de ceibo Cuántos años tienen, miren qué gruesos están En El Salvador hay muchos de estos Mira la mata de higo Esa que te enfrenta Las flores amarillas Ajá, sí, esas se ven preciosas Estos ceibos gigantescos Aquellos, el árbol que está enfrente se llama Chuparrosas Ese que está allá Este también Estos se llaman Chuparrosas Que ahí vienen los pajaritos a comer Las Las flores de Jamaica Hay de diferentes colores Está precioso acá Mira las palmas del color de la hoja Y también Acá Deseito . clases de palmeras caminemos pues, caminemos preciosa esa palmera de cual es este? por la hoja, verdad o de este tenemos en El Salvador mira que precioso, amigos si les gustan estos videos suscríbanse a mi canal mira este se llama chupa chupa también llegan los a chupar la miel mira la sombra de ese parece una casita precioso chupar la miel oya este tenemos en El Salvador y este se llama guacamayo es de Argentina dice y de Uruguay este árbol los guacamayos ajá también en El Salvador hay mucho de esto oh mira esta que grande mira que árbol más gigantesco se trata de al rato mira que semillas y aquella cual es mira esa esa es como esa no es árbol es una guía esta bonita esto de que serán aguacate no, no creo parecen ahora aguacate si aguacate árboles árboles de aguacate miren que belleza la naturaleza árboles de aguacate el de José que le regalé está como la mitad de ese si yo le regalé un arbolito de aguacate a José pero no hay aguacate ahorita oh mira ahí están los aguacates oh ahí están los aguacate chicos miren los árboles de aguacate y ahí nacen vean ahí están nacidos nacidos naciendo la naturaleza que hermosa estos videos amigos si les gustan estos videos suscríbanse al canal denme un like compartanlo gracias mira mira estos árboles gigantescos árboles gigantescos árboles gigantescos árboles gigantescos la naturaleza miren que árboles más hermosos acá aquí si hay de todo los aguacates vamos a ir a vigiar los aguacates solo traigo una tortilla caliente estos son palos de amate los palos de amate aquí vamos para abajo super gigantes super gigantes tienen mucha mucha sombra mucha sombra bonito está miren acá que bonita en la noche salvaje no más que en el día están en la cueva en el día no salen solo los pescados y las torturas si está bonito mira ahí hasta la ardillita mira aquí está bien bonito los árboles preciosos muy bonita no salen Gracias.